Y bien, estamos con Hernando Guerra García, él como sabemos es el gurú de los emprendedores en el Perú, tiene un programa de radio, tiene un programa de televisión, aunque a una hora absolutamente incompatible, por lo menos con la vida de un periodista, creo que es en la madrugada, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y bueno, él se incorporó en las últimas semanas a la campaña de Susana Villarán, y vamos a conversar con él, porque de alguna manera ha sugerido, dicho o aceptado que podría ser candidato a la presidencia, eventualmente pues por fuerza social. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Mi programa es a las 7. ¿7 de la mañana? Minutos antes de las 7 de la mañana, por Frecuencia Latina, para que lo quieran ver. Es temprano, pero es la hora en que ya los emprendedores se han puesto de piepes para conquistar el mundo. Sí, para los emprendedores está perfecto. Entiendo, para los emprendidos como yo, ya no... Bueno, y... Bueno, he visto, aquí tengo este recorte, Hernando Guerra García no descartó asumir el reto de ser candidato a presidencial de fuerza social. Esto salió en el comercio. Sí. ¿Perteneces a fuerza social? No, no, no pertenezco. Yo pertenezco al ANDE, que es mi movimiento, la Asociación Nacional de Emprendedores, que es un movimiento de emprendedores que fue, digamos, el grupo de empresarios de la mediana, pequeña empresa, que desde hace ya casi dos años estábamos dándole vuelta a tener una participación política, no una participación presidencial, sino una participación activa en hacer escuchar la voz de los que generamos riqueza en nuestro país. Nosotros hemos tenido una cercanía con la gente de fuerza social y sobre todo en estos últimos meses, por invitación directa de Susana, yo invité a mi programa de radio a todos los candidatos. Lourdes no fue, nunca respondió la llamada. Y es en estos acercamientos y en otros anteriores también, a través de mi primo Gustavo de Rearcía, el fundador del PDS, que es el partido, digamos, inicial alrededor del cual se hace fuerza social. Y una de las primeras cosas que uno hace siempre es, bueno, cuáles son sus planteamientos, ¿no? Y lo que yo he hecho es leer lo que ellos dicen y no creo que haya contradicción entre lo que ellos plantean en el mercado, en el tema emprendedor, mencionan en sus planteamientos, en sus tesis, la palabra emprendedor. Y esto es un término que no es mencionado por ninguna otra organización política. Entonces ya ahí tenemos una primera comunión, ¿no? Una primera comunión. Bueno, yo le he preguntado acá, yo no recuerdo si fue al propio Gustavo o a Eduardo Segarra, o a quién, de Fuerza Social, si es que Fuerza Social presentaría candidato a la presidencia, y quién podría ser, y me dijeron, las respuestas fueron sí, y bueno, Hernando García García podría ser el candidato de Fuerza Social. O sea que esto ya... Esta declaración del comercio es a partir de esta pregunta que tú le haces a Eduardo. A Eduardo, claro. Y a mí me llaman del comercio y digo, bueno, Eduardo, lo que ha señalado y lo que ha señalado Fuerza Social, y en eso quiero ser muy claro porque soy muy respetuoso de Fuerza Social como organización, ellos tienen un proceso interno en el cual van a decidir quién será su candidato presidencial. Esto puede hacerse o por una dirección nacional o por una elección directa, universal, como ellos la tienen previsto, si es que hubiesen más de un candidato. Y sí, ellos me han propuesto que pudiese ser uno de los precandidatos, y es un tema que nosotros, desde el lado emprendedor, lo vemos gustoso, lo vemos interesante porque no creemos que sean los cucos que se ha dicho, y es más, creemos que hay mucho ahí de honestidad, de planteamiento moderno, de renovar la política que podría acumulgar con lo que nosotros planteamos. Sí creemos que deben de haber deslindes claros y que Fuerza Social, yo creo que debería ir sola hacia unas elecciones presidenciales y no necesitaría compañías de otros lados. Claro, ya no tendría que aliarse con el MNI ni con ninguna de esas fuerzas, me imagino. Eso sería la idea. Claro. De acuerdo, y ese sería el temperamento que hay. Al menos ese es mi temperamento. Fuerza Social tiene que reunirse, tienen que tener sus congresos, su evento interno, tienen uno primero, al cual nos han invitado al grupo de la gente del ANDE, emprendedores, y vamos a ir, y vamos a poner también nuestros planteamientos, porque de lo que se trata es de ir confluyendo. Ojo, ellos lo que han planteado es que uno se inscribe en Fuerza Social, y yo creo que si uno va a estar con una organización, es bueno que se inscriba. O sea, esto de decir, no, yo estoy, pero no estoy... O sea, que te inscribirías. O sea, debe ser el caso, sí, y no tengo temor a militar. Si uno va a entrar en la política, tiene que militar y tiene que enfrentar la consecuencia de esto, ¿no? Las buenas consecuencias de esto. Las buenas consecuencias de esto está... Bueno, eso está muy bien. Entonces ya tenemos un precandidato, en buena cuenta, a un proceso que va a ser sin duda interesante. Ahora, he estado leyendo tu blog y veo que eres partidario o lector de Ayn Rand. Ayn Rand es una especie de liberal extrema, ¿no? Es una defensora de lo que llaman el egoísmo racional, ¿no? El individualismo. La virtud del egoísmo, dice ahí. La virtud del egoísmo, efectivamente. Cómo casi el SFR, digamos, ¿no? Cómo esto permite el desarrollo de todas las capacidades racionales del individuo, del ser humano, cuando está libre en el mercado. En fin, es una persona extraordinaria, pero... Tú eres partidaria entonces de Ayn Rand, de sus conceptos. Tú lo has dicho, yo soy un lector de Ayn Rand, y yo aprendí desde pequeño, lo aprendí de mi padre, que uno tiene que leer, que uno tiene que saber todas las posiciones, y creo que uno puede ver lo mejor de cada posición. Eso lo aprendí también en La Recoleta, yo estudié en La Recoleta igual que tú. Así es, efectivamente. Y la duda cartesiana, pues, nos acompaña en nuestra formación. Hay muchas cosas de Ayn Rand que me parecen muy interesantes. Su interpretación del rol del emprendedor en la historia. El emprendedor, ella llama el productor, este sujeto heroico que no es comprendido en realidad por los que no saben generar riqueza. Y en el Perú eso es lo que se da. Los que generamos riqueza hemos dejado que los pillos, Ayn Rand le llama a los bárbaros, conquisten el poder. Y están en el poder los que no saben generar riqueza o los que quieren generar riqueza desde el poder. Enriquecerse. O enriquecerse o asociarse con los mercantilistas. Y esta es una propuesta que yo te aseguro, la he conversado con la gente de Fuerza Social que igual la comparto. O sea, ellos no van a ser randistas, ¿no? Yo tampoco lo soy. Pero creo que hay que sacar mucho de planteamientos interesantes. Como planteamientos interesantes son los tuyos en la revolución capitalista en el Perú. Y lo peor que podemos hacer es entrar en política metidos en un casillero, ¿no? No, de acuerdo, efectivamente. Pero escuchándote en la radio, etcétera, uno se da cuenta que efectivamente compartes muchos de esos planteamientos porque estás hablando permanentemente de una suerte de... Incluso has instado a una suerte de rebelión de los emprendedores contra el Estado, contra las municipalidades, contra los trámites. ¿Cómo es esto? Sí, mira, en el Perú aquel que decide emprender es inmediatamente perseguido por quien debiera apoyarlo. Es decir, el Estado debiera agradecer que haya alguien que va a pagar impuestos, que haya alguien que no ha decidido ser terrorista, que no ha decidido ser un secuestrador y debería decirle, bravo, lo felicito, venga usted, ¿qué le doy? ¿Cómo le doy usted un RUC? Porque además va a contribuir. Pero no es así. Entonces tenemos un Estado y un gobierno persecutor en todas sus formas, que no entiende lo emprendedor. ¿Por qué no lo entiende? Porque yo creo que precisamente hacen política los que no saben generar riqueza. O sea, se han metido en la política precisamente porque no saben generar riqueza. Entonces dicen, ¿cuál es la forma más fácil? Volverme rico desde el poder o exprimir al otro. Y hay otros que pretenden llegar al poder para castigar al que tiene riqueza. Que también hay que decirlo claramente, ¿no? Hay el que dice, ah no, vamos a castigarlo, vamos a quitarle, porque no es posible que tenga éxito. Y eso es equivocado. Y esos son los planteamientos de una izquierda equivocadísima que planteó esto en nuestro país durante mucho tiempo. Bueno, una de las cosas positivas, una de las maneras de leer el premio que recibió Mario Vargas Llosa es que es el premio al éxito también, digamos. De alguna manera empezamos los peruanos a no envidiar, sino a aplaudir el éxito, ¿no? Si es que aplaudimos a Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Eso me parece extraordinario. Vargas Llosa, Gastón Acurio, Quina Malpartida. Comenzamos a sentirnos orgullosos. Y ojo, cada uno en su dimensión es un emprendedor. Un emprendedor no es un emprendedor empresarial, nada más. Este es un tipo de emprendedor. El emprendedor, para mí, el emprendedorismo es un paradigma en el que tiene sitio la señora que trabaja en una empresa, el empleado, el profesor, que nosotros les pedimos que no se comporte como un empleado, sino como un emprendedor dentro de una empresa, que se llama intraemprendedor. Hay los emprendedores artistas, que son los que por naturaleza siguen su vocación, su arte. Hay el emprendedor social, ¿no? El que funda un comité de vaso y leche, el que funda una organización social de ayuda. Y en general, ¿qué tiene en común el emprendedor innovador, el emprendedor artista, el emprendedor intelectual? Que son los que han creado siempre en la humanidad. Y han creado, como dice Enran, a partir de su razón. Ellos no han gobernado en nuestro país. Han sido muy pocos los periodos en que pudieron gobernar. Quizás con los civilistas, un rato, en la independencia se juntaron los emprendedores para lograr la independencia. Pero después ha sido el pillo, el ladrón, el vivo, el criollo, el que se ha agarrado al poder. Efectivamente, es cierto. Y un problema aquí es, ¿cómo formalizar a los emprendedores? Ese es un problema del Estado y del gobierno, ¿no es cierto? Y el gobierno y el Estado han sido incapaz de atraer a muchos emprendedores que han optado por la informalidad. Precisamente porque este contrato no es efectivo. Entonces la gente dice, a ver, ok, yo voy a pagar mis impuestos para que se los robe este. Para que haga monumentos absurdos o construye un coliseo robando con este otro. Y entonces el desaliento a la formalización empieza por ahí. Pero luego continúa con las instituciones del Estado que lo que quieren es dinero en cada tramo. Entonces, yo lo tengo que pagar Indecopi. Para que se demore ocho meses para sacar una patente. El otro día estuve en Wilson. Una chica me dice, feliz su patente de sus tintas. Marca Luxor. Y yo, inocentemente, le digo, ¿qué es la fabrica? No, mejor las hago en China. Las haces en China, pero consigue su marca. Está saliendo de la piratería. Está haciendo su propia marca. Un año. Para poder patentar esto en Indecopi. Sí. En…